Esa, arrepentido vida mía, de un fotículo Estoy arrepentido vida mía, de haberte dicho cuento que te quiero Acá estás diciendo que soy tonto, y yo pensando que eres solo mío Estoy arrepentido vida, ya nunca más te volveré a besar Arrepentido, estoy arrepentido, no juegues nunca con mi cariño Arrepentido, estoy arrepentido, seamos amigos y no te olvidaré Estoy arrepentido vida mía, de un fotículo Acá estás diciendo que soy tonto, y yo pensando que eres solo mío Estoy arrepentido vida, ya nunca más te volveré a besar Arrepentido, estoy arrepentido, no juegues nunca con mi cariño Arrepentido, estoy arrepentido, seamos amigos y no te olvidaré Eso, 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 a ver, 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 a ver La mandía me cortó La mandía siempre a estudiar La mandía siempre a danza La mandía fue a parizar Pero aún quien deseaba Me cubrimos la verdad Se acababa con un sonido Y se me iba a contestar Que cuartetea me salió la mea Que cuartetea no la paro más Que cuartetea me salió la mea Que cuartetea me salió la mea Que cuartetea me salió la mea Que cuartetea no la paro más Que cuartetea me salió la mea Que cuartetea me salió la mea Que cuartetea ché Que salió la mea La mandía en mi porcoariega, la mandía siempre guía La mandía siempre a danza, la mandía fatalizada Pero un fin de semana descubrimos la verdad Se acababa con su amiga, se me iba a cuartetear Que cuartetear me salió la neta, que cuartetear no la paro más Que cuartetear me salió la neta, que cuartetear baila por demás Que el cuartetera me salió la neca, que el cuartetera baila por demás Que el cuartetera me salió la neca, que el cuartetera baila sin parar ¡Eso! ¡Vamos, va, eh! Que el cuartetera me salió la neca, que el cuartetera no la paro más Que el cuartetera me salió la neca, que el cuartetera baila por demás Que el cuartetera me salió la neca, que el cuartetera no la paro más Que por tenera me salió la fe, que por tenera baila por demás Que por tenera me salió la fe, que por tenera me salió la fe, que por tenera baila por demás Que por tenera baila por demás Que por tenera baila por demás Que por tenera baila por demás